Amigos de Yo Influyo, nuevamente estamos aquí de regreso para hablar de los temas políticos más importantes que se han dado en las últimas horas. El destino del país en manos de cinco hombres, el destino del país en los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los cuales en su anteproyecto queda con muchísima claridad que van a votar por la sobrerrepresentación. Manzanas envenenadas a algunos de estos personajes, dejándoles en su cargo hasta el 2027 y no para los próximos meses en los que tendrían su salida. Más allá de la integración ahora de una supermayoría de 364 diputados entre Morena Peta y Partido Verde Ecologista de México. Y por otro lado, un bloque casi de mayoría calificada en el Senado y que sin duda lo van a conseguir con la incorporación de nuevos personajes como los dos senadores electos del PRD a un partido que ha perdido su registro, que va a desaparecer y que no se ve que nadie vaya a cederles un espacio para conformar una bancada parlamentaria. Estamos hablando de José Sabino Herrera Dardud, senador electo del PRD en Tabasco, empresario ganadero y exalcalde Huimanguillo. Y por otro lado, Araceli Saucedo, exdiputada federal, maestra y senadora electa por el Estado de Michoacán. Los dos sin duda se van a incorporar a este bloque. Posiblemente lo hagan con el Partido Verde Ecologista en esa propia dinámica. Pero eso también habría que decir las reconfiguraciones reales que se van a dar en algunos de estos integrantes de las bancadas parlamentarias. Algo que no se ha hecho con mucho análisis es que algunos de los ganadores del propio proceso fueron siglados por partidos en los cuales no militan o no participan. El caso de Juanita Guerra en Morelos, quien apareció siglada con el Partido Verde. O Lucía Trasviña, que apareció siglada con el Partido del Trabajo cuando fue senadora de Morena en esta pasada legislatura, o que está terminando, en las sesenta y cinco. Y así podríamos ir sumando el caso de Celeste Reina, la cual es senadora electa de mayoría lativa en el Estado de Michoacán, la cual, Reina Celeste Asensio, aparece ahora como del PT cuando en realidad era de Morena. Así que veremos todavía una reconfiguración. Habrá más de sesenta senadores de Morena y con esto, pues, posiblemente aquí viene el punto clave, el agandalle de las comisiones, como también se dará en la Cámara de Diputados, donde con esos números que tienen, posiblemente a la oposición le otorguen muchísimo menos comisiones, aunque algunas le correspondan por ley. Y les van a quitar las que son de mayor peso, las que tienen, de alguna manera, una mayor trascendencia. Puntos constitucionales, presupuesto y cuenta pública, hacienda, seguridad y demás. Y bueno, también hay que decir que en esta reconfiguración de los actores y que van a llegar al Congreso, habría que meterle el ojo a algunos de los personajes cuya función será, obviamente, la de operar todo lo político, como el caso de Ricardo Monreal, que ya fue ratificado como el coordinador de los diputados federales de Morena. Y obviamente, pues, ahí el punto central es el presupuesto. Hay que entender que el presupuesto es lo importante. Y hay algunas figuras, como Leonel Godoy, que se va a convertir en una de las piezas fundamentales dentro del grupo de los duros de Morena. Leonel Godoy ya ha sido vicecoordinador de la bancada y está en esta segunda reelección ocupando el cargo. También Alfonso Ramírez Cuellar, quien fuera una de las figuras de los operadores centrales de Claude Scheman en su campaña, también llega a la Cámara y también será uno de los artífices de la implementación de las políticas que se vayan dando al respecto. Y así podríamos ir señalando de algunas figuras. Algunas son más decorativas, de estilo Coctemo Blanco, que también llega a la Cámara de Diputados, pero habrá algunos, más de 40 diputados de Morena, que están en este proceso de reelección y que serán pieza fundamental para entender. En el caso del Senado, pues, también veremos cosas muy parecidas en este sentido, que si bien habrá algunos como Alejandro Scher, quien fuera el sector particular del presidente, que en realidad es para que mantenga un fuero, no tanto como un tema de protagonismo político. Así veremos a figuras como Gerardo Fernando Roña, que ha anunciado no incorporarse a la bancada del PT, que será de los que suban constantemente a tribuna, al igual que sin duda lo hará Javier Corral, protegido ahora con ese fuero. Por otro lado, también se espera la operación de algunas otras figuras, como el propio Félix Salgado Macedonio o Eugenio Martínez, que ya tienen experiencia parlamentaria y que ya han hecho algunas situaciones muy particulares. Por otro lado, también se incorporan nuevas figuras y algunos de ellos tendrán un papel sin duda cada vez más relevante debido a su tipo de vocería. Al caso de Andrea Chávez, senadora por el estado de Chihuahua, una joven activista que será sin duda de las más aguerridas en ese sentido. Mientras que también hay que recordar que en la bancada del Partido Verde aparecerán figuras como Jorge Carlos Ramírez Mayim, que es uno de los políticos con mayor trayectoria, que la hizo durante muchos años con el PRI y que en los últimos meses se incorporó al Partido Verde. O el caso de Verónica Camino, también ya con una experiencia en la que llegó a ocupar algunos caros como secretaria de la mesa directiva o la propia presidenta de la mesa directiva actual y que tendrá un papel importante al respecto. Y me refiero al caso de Ana Lidia Aguilar. Así que muchos de estos personajes veremos y los veremos poco a poco a quiénes dan las presidencias de comisión y cómo terminan las determinaciones al respecto. Y aquí es importante porque vamos a ver quién tiene el dominio. Un dato interesante es que Claudia Sheinbaum pierde a las tres piezas fundamentales que ya había preparado. El caso de Omar García Harcuch, Ernestina Godoy y Citali Hernández, los tres para ocupar cargos estratégicos en el Senado. Los tres ahora se van al gobierno federal. Claudia Sheinbaum se queda sin operadores. En cambio, figuras como Marcelo que también va a ser senador, pero rápidamente pedirá licencia si deja agentes como Malum Micher o Emanuel Reyes Carmona, quien es precisamente su suplente. Así que veremos la composición del Congreso, un Congreso en el que habrá una supermayoría y en el que habrá que entender una cosa de fondo. ¿Quiénes van a ser en realidad los dueños de la llamada burbuja del poder? La cúpula de la Cámara, tanto de diputados como senadores, los que van a tomar las decisiones. Y ahí veremos una verdadera conformación de grupos. Posiblemente alineados al principio a Claudio Sheinbaum, pero después veremos la lucha real por los intereses. Que así como en el gabinete hay una lucha entre los López Obradoristas y los Claudistas, en el Senado, en la Cámara de Diputados podremos ver bloques como los delgadistas, los de Mario Delgado, los de Adán Augusto, los de Marcelo Ebrard y también los duros, los más radicales y también, ¿por qué que no? Los neomorenos con gentes como Manuel Espino o el propio Hugo Eric Flores.